Permitidme hacer un punto ahí, porque cuando decís Amalia, hablas de Yuyito. Esperá, espera, Tommy, espera un minuto, porque hablamos de Amalia y de Yuyito González y tenemos nota con ella, que le fuimos a preguntar si es que él quiere o no quiere estar en la serie y en todo caso, ¿por qué no? ¿Qué nos dijo? No estoy escuchando. Te contactaron. Me contactaron. Yo dije, bueno, o sea, fe hasta el año que viene, porque no sé, cuéntenle a la gente que esto es para el 2023, o sea, estamos en 2022. Bueno, pero vos sos una mujer muy importante en la vida de Guille y ahí entras también en esta cuestión. ¿Vos decís? Bueno. ¿Y el vínculo actualmente con Guille, bien? No, bien, bien, bien. Hoy mayormente con Guille nos vemos por cosas de nuestra nieta, tenemos a Jofi, nuestra nietita de cuatro, divina, y cosas de Barbie, pero siempre buena onda. Y te convocaron, pero dijiste que se lo pasaste directamente a un abogado porque no querés lío, ¿cómo es? No, no, es que no, la serie ya de por sí a mí me genera nervios, ya que ya tengo la experiencia de la de Maradona, a mí me resulta como incómoda, me da como incomodidad saber que podría llegar. De todas maneras, yo no lo sé porque yo no soy del centro del universo, o sea, que la serie no es mía, puedo estar, no estar, no sé, no sé qué decir. No quise saber nada, tal cual decís. ¿Pero vas a actuar? No, no, no. No me llamó Guille, me llamó otra persona, que no sé quién es. Yo inmediatamente le pedí a mi abogada, que es de confianza, y habló, le dije lo que vos decidas. Está todo bien y yo no quise saber nada. ¿Pero te gustaría, en todo caso, alguna persona en particular? Nadie en particular, nada, no me quiero imaginar nada, no voy a pensar nada. Y aparte otra cosa, que de pronto ni siquiera estoy, entonces me da como decir, che, ¿quién te crees que sos? Para que vas a salir en la serie de Coppola. Sí, sí, vas a salir, eso sí, claramente que sí. No sé, bueno, ya me dan nervios, no me digas más nada. ¿Vas a mandar un mensajito o algo ahí con Guille ahora que estamos acá? No, no voy a mandar ningún mensajito a nadie. Tus hijas te dijeron algo, dale, ma. Sí, me dijo, mami, ¿qué vas a hacer Barbie? No sé nada, le digo. Pero todo está bien, el beso para Guille. Bueno, Guille, ahí está, la escuchaste, te manda el beso. Mirá. Pero no quiere estar en la serie, parece. Cuando éramos chicos, éramos chicos y jugábamos a la escondida. Y uno decía, zapatilla de goma, el que no apareció, se embroma. O sea, el que no quiere estar tiene derecho y tiene la libertad de no estar. Si a Amalia realmente le preocupa, tenemos una hija hermosa, como bien lo dijo, que es Barbarita, una nieta, que es Jofi, que es una divina, y la mejor de las ondas. Pero tiene la libertad absoluta de decir que no. Pero te jode, te molesta, te sorprende. Sí, efectivamente. Que diga que no, ¿te sorprende? Perdón. No, decía Guille si te sorprende. No, sí, sí, realmente, bueno, me sorprende. Qué sé yo, yo soy diferente. A mí me viene alguien a decir, hay una serie de Amalia, y decirle, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar un caballo, tengo que subirme a una montaña. Mira, ese soy yo, y no tendría reparo alguno, pero ella lo puede tener, ¿entendés? El temor de no saber de qué se trata, de qué va a pasar. Y yo lo que le pido a la gente que habla, que se contacta con los personajes que van a ser representados, que les digan mínimamente de qué se trata, de cuál va a ser la parte, de qué se va. La antítesis de lo que hicieron conmigo en la serie de Diego, a mí me pusieron, el villano, el villano, no me interesó. Bueno, esto refleja un poco, si mañana Amalia decide hacer una serie, tampoco me va a preocupar. Ella no habla con vos, y mete a los abogados, te está dando un mensaje también. Si ella no habla con vos, y dice, meto al abogado, te digo, bueno, te da un mensaje. ¿Qué abogado? Adri, no, por ahí lo pone porque te hacen firmar, yo después me interioricé un poquito, te hacen firmar una autorización, ¿no es cierto? Donde consta de varias, no es una hojita simple, son varias hojas. Eso lo vi, tal es así que a mí me llamó la atención también cuando las vi. Les digo, tanto tienen que firmar para estar tranquilos. Y se cubren legalmente porque después la industria del juicio, ¿sabés cómo labura con eso? Empiezan a la industria del juicio, el que se sintió ofendido, tocado, el que sí, el que no. Entonces las productoras se cubren lo más que puedan. También las fuimos a buscar.